Este es mi mundo Es una excitante manera de vivir Caribe, trópico, tambora Música de profundo sentir dominicano El triunfo es una música creciente que está allá Arriba Quienes disfrutan la suavidad de Nacional Están arriba Arriba el sabor nacional El triunfo es una música creciente que está allá de la suavidad de Nacional El triunfo es una música creciente que está allá de la suavidad de Nacional